Hola, si se han venido y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox En el vídeo de hoy os voy a enseñar las nuevas ubicaciones de las clavazas Ya veis que se han reseteado, cada día hay 25 nuevas y hoy vamos por el quinto día Entonces os voy a enseñar las 25 ubicaciones Ya sabéis que normalmente son 20 por el mapa Y luego hay 5, que estas 5 pues están en los minijuegos Entonces vamos aquí a darle a volar y por ejemplo aquí ya tendríamos la primera de las clavazas Aquí 1, 2, 3, ya he visto Entonces vamos a por la primera, aquí obtendríamos la segunda calabaza Normalmente los spawns suelen ser parecidos Aquí la tercera calabaza, aquí que he visto la cuarta calabaza Entonces bueno, voy a enseñaros esta desde el principio y luego meteré una cámara rápida Entonces vamos aquí a por la cuarta calabaza Y decidme si queréis que siga subiendo estos vídeos de las clavazas de Adonis Si os sirven mirar, aquí de hecho también tenemos otra, ¿vale? Estas también hay algunas nuevas, hay algunas ubicaciones que son nuevas con respecto a las anteriores De hecho ahí tenemos otra también Que igual hasta hago más rápido con el coche Pero bueno, vamos a ver si tengo el coche Aquí, vale, sí Y vamos a ir Y vamos a conseguir esta calabaza también Entonces vamos a ver cuántas conseguimos ya aquí en el spawn Aquí ya tendría esta Y que sepa por aquí Ahí me falta una, vale Y luego tengo que mirar si hay alguna aquí en esta zona de aquí Vamos aquí a volar con el grifo Y por aquí a veces suele haber mirar Aquí de hecho ya tenemos dos calabazas Una por aquí Y la segunda la tendríamos por aquí Y vamos ahora a por esta que sería ya la última creo que de esta zona Y ahora sí vamos con la cámara rápida después de conseguir nueve calabazas ¡Gracias! Así que las demás ubicaciones las encontraríamos en los minijuegos Así que bueno, si os ha gustado el vídeo darle like Suscribiros si no lo estáis Y eso es todo ¡Adiós!